¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, esta vez de Salomondrin, que sigue estafando a gente. Yo me quedé en que él había lanzado Root Golems, después había creado, era creador de estudios creo, que lanzaba sus metaversos gratis para todo mundo. Todo eso eran y todavía son estafas, como lo dije en el video pasado. Pero ya, yo pensé que este día había llegado y ahora resulta que me llegan mensajes de ustedes que me dicen que ahora está haciendo un fondo de inversión, que es totalmente ridículo. Estamos a escuchar, mientras que él y Rodrigo lo explican, o intentan explicar, y les voy a decir por qué nadie debería de invertir en esto. Nadie en su sano juicio debería de invertir en este fondo de inversión. Empecemos, Ro. El fondo de los emprendeduros se viene antes de que le digas a todo el mundo todas las cosas y especificaciones. Solamente quiero pintar una fotografía. Literalmente este fondo de los emprendeduros, davans y caballeros, es un fondo que creamos para que todos ustedes puedan entrar e invertir en proyectos dentro de nuestra misma comunidad que ustedes mismos nos han mandado, que hemos revisado, que tienen ciertas características y que nosotros creamos que en verdad vamos a beneficiarnos nosotros. Este fondo va a ser un vehículo para todos ustedes volverse básicamente un Shark and Shark Tank, para que ustedes mismos puedan invertir en estos negocios y también nosotros, estando aquí y con toda la presencia de redes, poder tener un impacto mayor, aparte de financiarlos, para también poder ponerlos en los ojos de todo el mundo y ayudar a estos mismos negocios a crecer. Y si podemos también proveer infraestructura dentro de nuestros negocios que tenemos para poder expander sus operaciones, expander su reach, lo que sea, aquí estamos con ello. Deja empezar diciendo que nadie en este proyecto, nadie involucrado en esta empresa, este fondo de inversión, como le quieran decir, nadie ha hecho esto antes en su vida. Nadie ha manejado un fondo de inversión en su vida antes, nunca más. Nunca lo han hecho. Entonces, la primera vez que lo hacen y la excusa es invertir en empresas que creen, que yo imagino que son empresas pequeñas y quieren ellos, al parecer, ayudar a expandir y a crecer. Entonces, si son empresas muy pequeñas, eso, para los que no saben, conlleva muchísimo riesgo. Entre que una empresa sea más joven y más pequeña, sí puede crecer más, pero también puede totalmente derrumbarse y caer y quedarte sin tu dinero. Entonces, es algo altamente riesgoso, que es manejado por gente que jamás lo ha hecho antes en su vida, que es Alejandro, Rodrigo y no sé quién más. Pero nadie aquí sabe hacer nada acerca de un fondo de inversión. Nadie. ¿Cuáles son las reglas del juego? Esto ya está establecido, por fin. Estoy muy contento y aparte todo hecho, derecho, abogado, todo tranquilo. Y aparte es un fondo tokenizado. Ojo, porque todo el mundo, quiero que sepas esto, todo el mundo construyendo NFTs está de seguimos construyendo el futuro. El futuro es de, aquí está el futuro, cabrón, en un fondo tokenizado, brother. Dinos, Ro. Él mismo creó NFTs, los cuales no sirven para nada porque no son útiles, no hacen nada realmente. Los Root Golems nada más están ahí, según para un juego, según con miles de promesas que obviamente no hicieron, no cumplieron y ya. Él dijo, ¿sabes qué? Me voy y voy a crear otras cosas, otras estafas nuevas. Y esta es la que sigue. Dímelo. Es el primero en el mercado, el primero que existe, que es un fondo tokenizado, simplemente porque no existía regulación alguna parecida a lo que estamos haciendo nosotros. Por eso, obviamente, nos tomó tanto tiempo llegar a esta recta final, donde ya podemos ofrecerles que vayan a EmprendedurosVentures.com. Así se llama el fondo Emprendeduros Ventures. El token, por cierto, se llama duro. O sea, es el token de Emprendeduros, pero cada moneda se llama duro. O sea que es, así es, vas a tener tus duros, como dirían en España, ¿no? Que son tus tokens, tus inversiones. Me encanta el nombre, me encanta el nombre. De hecho, que cada moneda, cada uno de estos sea un duro. ¿Qué? Ahora sí que qué? Duro. Qué duro. ¿Qué es esto? Es lo mismo. O sea, eso que dicen que los tokens, que es un fondo tokenizado, que según ellos son los primeros en hacerlo, es algo innovador que nunca jamás ha pasado antes. Los tokens, en su caso, es lo mismo que acciones dentro de un fondo normal. Nada más que en vez de decir acciones, dicen tokens. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia más que el nombre, y más que ellos le dicen que se llaman duros en vez de acciones. En cuanto a funcionalidad, sirven para exactamente lo mismo. No es nada innovador. Con ustedes, o sea, realmente, y como bien lo dijiste, es un fondo de la comunidad. O sea, es la comunidad invirtiendo en su misma comunidad para ayudarnos todos a seguir adelante. De todos los proyectos que nos mandaron, hemos estado en contacto con varios de ustedes. Vamos a reanudar todas estas conversaciones porque obviamente ha sido demasiado tiempo pasado de finalizar todo este tema de regulación y poder ya presentar todos nuestros papeles con el SEC. Y en base a esto, pues hay ciertas reglas que tenemos que mencionar, ¿no? Específicamente, para hacer todo este proceso y volverte un inversionista, tienes que entrar a EmprendedurosVentures.com y darle clic en invertir en el fondo o crear cuenta. Así que ellos quieren estar regulados por el SEC, Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? Ahorita no están. Pero miren esta página. Nada te dice seguridad como una foto de tres personas con una botella de vodka, o no sé qué sea. Eso es una señal de que es una empresa seria de inversiones. Nada te dice seguridad en tu inversión como tres personas que jamás en su vida han manejado un fondo de inversión. Una foto en su página web con tequila, vodka, no sé qué sea. En la mano. ¿Ustedes creen que el SEC va a regular a estas personas? Mírenlas. Ok, ahora veamos qué más hay por aquí. Al parecer, cada token tendrá un valor de 50 dólares americanos con una inversión mínima de 10 tokens o 10 acciones que es lo mismo como les dije. No hay nada nuevo en eso. Y aquí abajo dice que ellos van a estar reportando los movimientos al SEC que es el Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América. Actualmente, yo ya revisé, ellos no están en ninguna parte del SEC. ¿No? Como se espera. Porque no sé por qué alguien regularía lo que están haciendo ellos. Y lo dudo mucho. Pero bueno, actualmente ellos no están regulados por literalmente nadie. Y hasta abajo, no me sorprende, hasta abajo, en letras pequeñas, dice prospectus que es donde supuestamente va a venir toda la información de cómo se va a manejar esto. Toda la parte legal, toda la parte donde no pueden mentir como el resto de sus anuncios y podcast y demás cosas. Así que entramos aquí y veamos lo que realmente están haciendo. Ok, primero que nada vamos por pasos desmenuzando toda la información que viene por aquí. La primera parte dice que este fondo es nuevo. No tiene ningún tipo de historial de operaciones. Entonces nadie sabe lo que realmente va a pasar. Puedes perder todo. Otra cosa es que esta inversión, si puedes llamarla así, no es líquida. Es decir, no puedes vender cuando tú quieras. Tus acciones, tus tokens, no los puedes vender cuando tú quieras. Solamente los puedes vender una vez cada año que la próxima vez será en el febrero del 2024. Es decir, dentro de un año. Y solo se van a vender el 5% de las acciones o los tokens, como ellos quieren decir. Solo el 5%. Así que, si para ese mes, el próximo año, el 20% de la gente cuando los tokens los quieren vender, solamente el 5% lo van a vender. El resto del 15% no se va a poder vender. Y aunque tú quieras vender, no vas a poder vender. ¿Sí me doy a entender? Así que, tú no puedes vender aunque quieras. Ni cuando quieras, ni nada. Básicamente, tú estás dando tu dinero a Salomondrin para que él lo use y lo compre carros y casas y no sé qué más que quiera comprar. Pero definitivamente, tu dinero que tú vayas a invertir ahí, jamás lo volverás a ver. En mi opinión, en mi opinión, nunca lo vas a ver otra vez. Siguiente, ¿qué más hay? Aquí tengo que hacerle zoom porque está muy, muy chiquito. Si no lo pueden ver bien, está muy pixeleado. No se preocupen, yo les voy a decir qué es lo que dice. En otras palabras, lo que está diciendo toda esta parte de aquí es que invertir en esto es extremadamente riesgoso y no hay ningún seguro de ningún tipo que tu dinero esté a salvo. Es decir, si tu dinero lo pierdes dentro de un año, tres años, cinco años, en lo que sea, ni modo. Te avisaron, ¿no? Te avisaron, entre comillas, mediante un documento con otras pequeñas, muy extenso, pero legalmente te avisaron, así que si tú pierdes todo tu dinero, ni modo. No, era parte del riesgo. Pero realmente el riesgo aquí es que es Salón Mondrin y todo el mundo sabe que él estafa a gente y eso lo dije un buen de veces y esa no es una excepción. Es otra estafa, otro fondo, otra actividad disfrazada, como si fuera una oportunidad de inversión para que sus seguidores se hagan millonarios o que estén su patrimonio, cuando realmente es para que sus seguidores aporten hacia el patrimonio de él. y bueno, yo les dije que nadie de esas personas sabe manejar un fondo de inversiones, no es porque yo lo digo, aquí mismo dice que el asesor del fondo es totalmente nuevo y jamás ha manejado un fondo de inversiones. Imagínate ser el asesor para un fondo si tú jamás en tu vida has manejado un portafolio de inversiones. ¿Cómo es eso posible? Pues, Salomondrin, ya saben que él es todo. Él hace todo, metaversos, fondos de inversiones, sin saber nada acerca de ellos, pero él hace todo. Y bueno, además de eso, esta inversión, como le quieran decir, no es líquida, en el sentido que tú no puedes vender nada dentro de tres años. Si lo haces, antes de tres años, hay un porcentaje de que te cobran como un extra, que te cobran un 5%, un 2.5%, depende del tiempo, pero te cobran un extra por vender antes de tres años. Imagínate tener tu dinero ahí por tres años en las manos de Salomondrin, además, que es lo peor de todo, sin poder vender, sin poder hacer nada. ¿Quién cree que es una buena opción? Nadie en su sano juicio debería invertir en esto, de verdad. La inversión mínima que tenemos es de 500 dólares, simplemente porque no nos vale la pena recibir menos de la gente, porque pues no. Acuérdense que esto es una inversión ilíquida, o sea, el mínimo antes de que tengas una penalización de salirte del fondo son tres años de mantener tus acciones con nosotros y cada año vamos a hacer recompra de acciones de 5% de todas las acciones disponibles que existen. Entonces, si en un año dices, ¿sabes qué? Perdón, yo necesito salir, necesito ese dinero, ok, pero no te aseguramos para nada que estés dentro de ese 5%. Al final del día, si hay más de 5% que se quiere salir, solo estaríamos haciendo la recompra de 5% de todas las acciones que se están poniendo a la venta de nuevo. Y ahí está lo que les dije, que no sé por qué alguien haría esto. ¿Por qué alguien daría 500 dólares mínimo para tener su dinero metido en algún lugar manejado por Salón Mondrian por mínimo 3 años? Si lo sacas antes, te dan una penalización de un porcentaje y además, tal vez no puedas sacar tu dinero porque solamente van a vender el 5%. Así que si tu dinero entra dentro, o más bien está fuera del 5%, no vas a poder vender nada. Y tu dinero, o sea, es lo mismo que regalarlo. No lo puedes sacar. Si se va a quedar ahí mínimo 3 años, ¿para qué lo quieres? Y todavía manejado por Salón Mondrian, de verdad, no tiene ningún sentido. Por lo que le quiero decir a todo el mundo, esto es algo rapidísimo, literalmente se basa en el principio de cualquier inversión y lo que les hemos dicho desde siempre, solamente dinero que puedas perder, carnal. Nada más, de eso se trata. Porque quieres invertir aquí, es a largo plazo, es como si estuvieras invirtiendo con tus cuates, el RO, el Salo, en empresas duras y estamos aquí a largo plazo, no estamos aquí para, a ver, ¿cuándo me estás pagando dividendos? ¿Quieres dividendos? Busca cualquier otra cosa. Esto es invertir a futuro en proyectos con riesgo, por supuesto, porque son proyectos literalmente, ya sea de inteligencia artificial, logística, lo que vaya a ser que pongamos enfrente, si ustedes van a decir, yo quiero invertir activamente en él, es una inversión a largo plazo, para que no se me queden con la idea de que se van a hacer ricos de la noche a la mañana, es un fondito entre cuates, bien hecho, derecho, invirtiendo en los proyectos de la comunidad y como se debe, no con prisas ni con estupideces, solo adultos, por favor. Es que entre más escuchas esto, más te das cuenta de lo estúpido que es. Imagínate tú preguntar y de ahí decir, oye, ¿hay experiencia aquí? ¿Hay algún tipo de historial? No, no hay ningún historial. Ahora, si tú preguntas qué empresas son, tampoco saben qué empresas van a invertir. Si preguntas cuándo van a estar dados de alta en la SEC, tampoco saben. Si preguntas cuándo puedo sacar mi dinero, te van a decir, ah, sí, el próximo año en febrero, pero si sacas, más bien, si la gente quiere sacar más del 5%, tal vez tú no puedas sacar tu dinero. Y aparte, como es antes de tres años, te van a cobrar un porcentaje de penalización. Ok, entonces, ¿cuándo lo puedes sacar? Hasta tal vez 2025. Pero si ese año también la gente quiere sacar más del 5%, tal vez tampoco puedas tú sacar tu dinero. Entonces, ¿para cuándo? 2026. Pero si ese año también el 5% se rebasa, tú no vas a poder sacar tu dinero. Entonces, ¿cuándo lo puedes sacar? Nunca lo puedes sacar. Nunca vas a poder sacar porque, en mi opinión, esa es una estafa. Simple y sencillo, ¿no? Es una excusa. Yo creo que lo que va a pasar, en mi opinión, es que van a decir que cada año hay más gente que quiere sacar su dinero, más del 5%, y siempre va a haber gente que no puede sacar su dinero, y se va a quedar ahí para siempre. Mientras que Salomondrin está usando ese dinero para comprar carros y casas y lo que sea que esté comprando. El riesgo de pérdida existe, o sea, sabemos que la rentabilidad y las empresas pueden quebrar, o sea, existen estos riesgos. A los fondos más grandes del mundo les pasa, cuando colapsó FTX, no se llevó entre las patas a cuántos fondos. Al final del día, este tipo de cosas pasan, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para generar valor a nuestra comunidad y poder ayudar a mismos miembros de nuestra comunidad a tener más éxito. Qué bonitas palabras por Rodrigo. Ahora, hasta aquí voy a dejar este podcast que están haciendo ellos porque no quiero aburrirme. Bueno, a mí y a ustedes también, así que hasta aquí lo voy a dejar. Pero sea mi opinión, yo solamente presento los datos, si ustedes quieren perder 500 dólares, creo que es una muy buena opción y la recomiendo. Si no, hay muchas opciones allá afuera, búsquenlos, ETFs, en donde pueden invertir para formar parte o tener, ser dueño de una pequeña parte, pequeñita parte de empresas reales, grandes, multinacionales en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, no depende de cada caso. Hay una aplicación en México que se llama GBM, puedes entrar, hacer tu cuenta, muy sencillo, enviaste todo y puedes invertir en ETFs como los de Vanguard, son muy famosos, hay muchos diferentes pero es uno muy famoso y bueno, no, es gente capacitada con tu dinero, gente que trabaja para que tu dinero crezca con un historial de 40, 50, 60 años, tal vez hasta más, depende de cada caso, no es Salomondrin y Rodrigo en una computadora sin ninguna experiencia en nada de esto. Pero bueno, yo digo mi opinión, ustedes hagan lo que quieran, con su dinero, es suyo, a fin y a cabo, así que hasta aquí dejo el video, nos vemos en la próxima. Chau.